por favor los políticos este mensaje es para los políticos principalmente los políticos de nuestra región deroguen la ley la Kemchi porque vas a conseguir los abusos acá en Chiloé ya están las solicitudes no tengo el número pero son muchas son muchas hectáreas y ese va a ser un tema para conversar André en unos días más porque a mí me van a entregar los datos de cuántos son las hectáreas que están pidiendo acá en Chiloé entonces vamos a entrar en lo mismo entonces vamos a entrar en la misma situación la misma dinámica la ciudadanía va a presionar a los políticos los políticos van a asustar y van a votar rechazo entonces tenemos que llegar a eso y para no llegar a eso se tiene que derogar la ley así de simple para que lo vean venir alguna vez para que lo vean venir si tienen que venir nosotros aquí no estamos viendo venir así va a ser mira van a pedir solicitudes de concesión se van a asustar la gente a salir a reclamar y los políticos van a rechazar pero para evitar todo eso hay que derogar la ley por eso invito acá a Chileno a que a que mencione en las redes sociales que haga video si mira si a quienes para dar la yo siempre en mi video digo César Levín Silva desde Castro Chiloé no tengo ningún miedo en dar mi nombre y apellido porque yo siempre he dicho que para un único que tiene que uno tener miedo es para robar y yo César Levín no robo así que no tengo miedo excelente y no mi nombre tanto que no tengo miedo así que no tengo miedo Gracias.